Música 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 Bueno vamos a ver cuánto hace Pache Vamos a ver Cuánto tiempo es tarde en armarlo? todos en pareja ¿Qué lleva el tiempo? Ahí va Ahí va Esta tampoco. ¡Dene, Karina! ¡Dene! ¡Eso es fácil! ¡No! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No! ¡Ya va! ¡Casi un minuto cincuenta y siete segundos! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¿Ellos lo hacen antes? ¡No! ¡Dene, denme, Karina! ¡Listo, quita eso de ahí! 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 ¡Dos! ¡Vamos a ver! ¡Hasta aquí en tres minutos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un minuto, veintitrés segundos, treinta y nueve segundos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Nos ayunas! ¡Ay, que le quede la última vez que le quede la leche! ¡Vamos! ¡Den si, pues! ¡Los cuartos tiene la leche! ¡Aquí, se lo puede, llega a la voz! No, para ser de serio. ¡No, para ser de serio! es que las rodillas ¿Por qué estás en la cámara? ¿Por qué jamás para el vlog? ¡Suscríbete al canal! 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 Un angelito, un pedacito de humanidad, en nuestras risas... No tiene. No, no, no. ¿Qué pasa? No, va bien. Un angelito... No tiene. 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 Aquí hay más. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Qué hay otra vez? Allá lo tengo. Vamos a ver. Otra vez grande. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuántos? Quiero ver. ¡Dulce! ¿Cuántos más están? Faltan dos, tres. Gracias. Es una parte de abajo. ¿Cuál es? Es una forma de renta más. No está. Sí. Es una forma de renta más. Es muy importante. Ahora, queremos que se vea una vez. Yo no digo nada. ¿Tienes que ver. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No de. No, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Y por allá, no hay nada. para hacerlo bueno chicos, ya terminó la fiesta ya vamos para la casa me gané un regalo porque no se podía decir la palabra baby ni bebé, entonces a cada quien le dieron una cosita a estas chiquitas, entonces y yo tenía dos porque me he quitado una y dije la palabra baby y me las quitaron pero después digo otra persona la palabra baby y quité siete de un solo y pues al final yo fui el que recolectó más de esto y nos dieron ese regalo que está ahí así que de modo la pasamos divertido cinco horas nunca había estado cinco horas en una fiesta pero todo bien y y y y y y y